Música Un verano distinto, un octavo verano consecutivo en Caridó Como sabemos ya Nissan en Caridó es una insignia, es una representación también de lo que significa para nosotros estar acá Y efectivamente este concepto que decís, lo que nosotros llamamos Nissan Experience este año Es nuestro nuevo espacio en Caridó, dividido en dos partes que podríamos decir que si bien se complementan Tienen dos roles distintos para el público que quiera acercarse La primera parte donde estamos ahora en este momento es un espacio recreativo Nosotros lo llamamos un espacio de glamping Donde la gente de cualquier carácter o de cualquier forma de contacto con la marca pueda acercarse Libremente acceder y del espacio de 12 a 21 de lunes a lunes Libre para ellos para que puedan conectarse si quieren trabajar Algo que es más que común ahora en estos tiempos de pandemia Acercarse con la familia e inclusive jueves, viernes y sábado a partir de las 7 de la tarde Los esperamos también por una modalidad un poquito más entretenida de after beach Con música en vivo, actividades que vamos a ir comunicando durante todo el verano Y también posibilidad de tomar algo, estar en conjunto con amigos, familiares Y seguir disfrutando de lo que ya es la estación de en Caridó Y por otro lado la estación 4x4 En la cual si buscamos acercarnos con lo que es nuestra esencia Que es Frontier Acercarnos a ese público que en Caridó disfruta lo que tenemos acá justamente al lado La entrada 4x4, la playa 4x4 y poder brindar el servicio que ese cliente está buscando Que es atención tanto del producto como atención del servicio en lo que ellos están disfrutando en la playa Por eso ofrecemos desde inflados y desinflados neumáticos Aspiración de interior Rescate, también por si suceda alguna eventualidad y poder ayudar a esas personas Que sabemos que pasa todos los veranos Y además un servicio exclusivo para que bien deslizan De Frontier o cualquier 4x4 histórico Sabemos que a veces encontramos algún producto insignia de Nissan histórico Dando vueltas por Caridó Para acercarles gasegos, agua caliente, agua fría Juegos, todo lo necesario para poder pasar un buen día en la playa Pero la mano de Nissan para poder acercar esa experiencia distinta En un entorno que nosotros después de 8 años entendemos que hace falta Este año Caridó 2022 Nissan Experience Estamos ubicados en la calle 20 veo Es entre la salida y la entrada 4x4 Estamos casi a borde de playa Obviamente esta información 100% disponible tanto en Google Maps como en Waze También para que todos puedan encontrarnos Y efectivamente ofrecemos tanto travesías y clínicas Como venimos haciendo en los últimos 8 años con Frontier Muy basadas en la experiencia 4x4 Pero además test drives urbanos de los productos también que acompañan el portfolio de marca completo X-Trail, Centra, Versa, Kicks y Lift Nuestro vehículo 100% eléctrico Que para nosotros también es importante siempre que esté representado en Cariló Porque también es una idea y un refuerzo de concepto que queremos hacer en este espacio La electromovilidad La verdad que la idea del concepto era eso justo lo dijiste muy bien La hospitalidad o el servicio que podemos acercar como esencia de marca Es lo que buscamos como nuestro ADN japonés Y sí, obviamente la verdad que nuestros productos levantan ese interés técnico Levantan ese interés de querer entenderlos y conocerlos Por eso los ofrecemos desde un espacio, un contexto descontracturado en este espacio de glamping Y de una modalidad más técnica y más bajada a lo que el cliente necesita O puede llegar a necesitar que sea prueba de manejo o incluye también información detallada Pero lo importante a llevarse es poder conocer los productos También desde un espacio distinto para nosotros generar una diferencia E inclusive conocerlo sin ser cliente de la marca En base a un servicio de los que antes mencionábamos O sea, rescate, servicio de playa Conocerlo de esa forma también para nosotros tiene un valor que comunica No solamente del producto sino también de la experiencia Con Frontier la verdad que es nuestra insignia Y sabemos todos que desde 2018 la producción nacional para nosotros fue un verdadero éxito Y también una experiencia muy, muy grande para la marca en Argentina Pudimos hacer hincapié en lo que queríamos hacer Y el crecimiento que nos impulsó también fue en base a Frontier Y hoy seguimos comprometidísimos también con las inversiones anunciadas durante los últimos dos años Con el crecimiento del producto en el país y en nuestra planta de Córdoba Y si bien por ahora no tenemos novedades La verdad que, como te digo, la inversión y el crecimiento que estamos impulsando a Frontier Nosotros sigue siendo la pata fundamental de la marca ¡Gracias! ¡Gracias!